hola muy bien chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, vídeos a Ransi pues aquí estamos en Ransi, lo dejamos aquí, bueno estoy aquí, me he quedado durmiendo aquí ya tiene una campaña porque que paso otra vez en la casa y he cogido y he instalado unos cuantos árboles de aquí, unos cuantos que habían por aquí para dejarme espacio y lo han puesto aquí y nuestro objetivo hoy es comprar ganado, ya lo van a pasar a las vacas a aquel lado de ahí y aquí se van a quedar dos cerdos que de hecho voy a sacrificar unos cuantos cerdos más están durmiendo, no habíamos aplaudido, se han muerto todos no, ahora a las 7 se levanta, atento todos, va a pegar un momentito que a ver que a las 7 justas se levantan todos eh, 10, muy bien eh, bueno, se toma su tiempo, vale eso van a levantar, cuando de las 7 es divertido, pero es así, cuando de las 7 se levantan todos por lo menos creo que de las 7 y no eh, no eh, a lo mejor son a las 8, pero bueno, se levantan todos a la vez, es divertido, pero se levantan todos no sé si a las 7 o a las 8, pero vamos, tienen una hora de despertarse y una hora de acostarse creo que son, no, son de 8 de la mañana y a las 9 se acuestan es el mismo horario que tienen las tiendas, es el mismo, es el mismo en fin pues mira, voy a aprovechar, me meto la vaca la vaquita, la vaquita, ven conmigo, en mosura, en mosura ven, ven, ven que te estorba esto, ya no te estorba, fuera vamos déjalo ahí vamos vamos pero vamos, pero vamos ya no, 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 no va la vaca la vaca que muge, no va pues nada pues si no vas, espérate yo te llevo yo te llevo, yo te llevo ven aquí, ven ven ya y vamos a ir por aquí pero por qué te vas para allá a ver con tu exitico que tienes mira que, mira, mira que eres, eres, eres lo que no hay venga, va si se van a despertar aún por aquí por aquí por aquí por aquí, por aquí, por aquí por aquí por eso tengo una puerta yo trasera tú no ¿ves? buena chico buena chico te llevo a tu casa esto me recuerda a cuando tuve que traerte aquí a patitas no sé si fue a ti o a tu hermana pero alguna de las dos muy bien quédate ahí espérame un momento bueno, bueno para aquí un poquito más un poquito más un poquito más un poquito más aprovecho vale a ver si tiene comidita tengo que hacer otro silo decidió voy a hacer otro sí agua perfecto todo bien todo maravilloso todo maravilloso maravilloso vale y voy a hacer aquí otro silo voy a ponerlo a continuación a ver otro silo está este aquí y este lo voy a poner aquí a ver si lo pongo ahí cuál es el radio en teoría voy a tener que llegar a todos los lados ahí lleva bien y aquí no no llega llegaría al bebedero pero no llegaría ahí llegaría a esta zona de aquí eso que tampoco me convence a mí no entonces ahí no lo puedo poner el movimiento vamos a ponerlo en otro sitio lo pongo aquí a continuación o sea y qué pasaría a ver vamos a ver si llega ahora y ahora si llega ahí de sobra a ver bien ahora si llega llega para poder poner aquí más comedor si hace falta aunque tampoco hace falta ponernos en línea incluso poniendo un comedor uno y otro enfrente o sea dos ya comen simplemente teniendo el comedor ya está por sentado que todos comen de ahí no van a comer no es que lo necesite ponerlo en un sitio específico para aquí también vale que está justo está justito aquí pero si ya llega de sobra que ahí con una vaca que tengo ahora mismo que tiene comida de sobra y anchura que es lo importante y anchura vale esto conecta esto ahí está esto sería lo que no hace falta eh qué más me hace falta pues mira puedo traerme porque está conectado este ahora no hace falta esto que bueno he dado la vuelta pero no tengo que haber dado la vuelta ahí puede haber montañes con si habéislo cogido todos porque yo soy así de inteligente a ver dónde está aquí el este que busco yo ya la gallina también están todas hechas o sea todo preparado no me hace falta esto venga aquí a ver eh bueno eso me la voy a llevar porque pone 14,6 14,6 no sé por qué 21 no sé 14,6 pues me estoy a ver cabrá todo a ver a ver si lo colocas mejor lo puedes escribir para todo a ver tiene que coger todo aquí ahí ahora sí ajustarle un poquito pero coger coger todo bueno bueno este bueno este lo dejo aquí a ver vamos a poner dónde vamos a ponerlo pues yo creo que voy a ponerlos todos aquí dentro porque que realmente da lo mismo ¿no? pongo ahí una de la de otro me cojo los cubetes no sé por qué aquí hace un lag del copón ¿veis? hace aquí como una especie de lag no sé por qué no sé si era los troncos a lo mejor apagó son los troncos eh están por ahí jugando por el mundo ponlo ahí pon la leche encima me acabo en la leche esto es para hacer quesito del bueno quieto ahí oye hablando de todo un poco yo no compré yo no compré eh los sobres yo sobres de estos es que ahora mismo acaba de de mi niña a la mente yo compré sobres o no los sobres para hacer el queso no me acuerdo no me acuerdo si lo compré o no bueno déjalo ahí de momento todo esto ya lo pondremos en su sitio cuando cuando llegue el momento de momento ahí van a quedar sí entonces necesito espacio se vaya a traer el ganado como esto es una nada más o sea que esto hay que estar ahí voy a comprar el camión sí pero de momento de momento así se va llegando el depósito y al mismo tiempo voy a mamá y al mismo tiempo y al mismo tiempo no 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 de momento es que no puede ser gracias hola vámonos 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 vamos por el ganado vamos por el ganado que te atropillo loco ostras quiere superman pero en ciervo ha rebotado el coche que ciego más duro es superman a ver como hemos comprado una de cada color vamos a seguir así buenas voy a comprarle una vaca de momento una a ver de estas hemos comprado una de estas es una vaca blanca vamos a comprar una de estas a ver añadir no mira claro lo dejé aquí pero no lo compré ya decía yo que raro , yo vista yo para mí que compre algo listo eh loco no lo habia comprado ven aquí me recuerdas a una que se fue recargante de vehículo Se le ha cargado Está descargado Te digo ¿Qué era el vehículo antes? Antes A ver Ahora Espera Me estás diciendo que si llevo esto aquí No No lo compre ¿Qué pasa? Ah, va ahí parada Sin más Ah, pues mira Si vas ahí parada Magnífico, magnífico Mira Voy a poner ahí Normalmente creo que iba acostada La vaca no parada Pero En fin Y ahora el juego lo dice Que va ahí así parada Porque vaya Normalmente se acostaba en la parte de atrás Se quedaba acostada como si estuviera durmiendo Pero no es así Da igual Vámonos Me hace gracia Madre mía Dios Apartad eso que llevo una vaca No es así parada 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 ahí controlando la situación cada momento ahí ya estamos ya estamos aquí ven conmigo ven que no pasa nada aquí no pasa nada que aquí no pasa aquí nadie te va a hacer nada ala pasa pasa corazón a la tu mancha me gusta la vaca sé pues no son para ti youtube esto es para meterlo adentro y hacer queso sobre ahí sobre aquí lo que te pasa que quiere que eso ahora ahí hace como un lag aquí me recelo que puede ser todo huevo también que hay ahí o sea hay tantas cosas que puede ser que sea eso da igual lo de huevo tengo que verlo más adelante y ahora no voy a ponerme a mirar ni huevo ni nada esto tiene comida si de momento si bien y señalaba aquí en cosas a ver veamos yo así esto está aquí vale perfecto maravilloso bien vamos a dar otro viaje esto puedo dejarlo aquí no me hace vamos a comprar otra vaca blanca vamos a comprar otra vaca blanca no sé cuánto vale cada vaca, ¿cuánto tengo? 7.501 vale aquí estoy quiero otra vaquita esta vez blanca añadiría carros si 150 pues me parece a mi que vamos a comprar bastantes tampoco nos vamos a venir arriba pero vamos hombre, que majestas venga va realmente a mi a mi me gustan las maquitas que sean de así que son blancas y y de manchas blancas y marrones o blancas y negras me gustan así pero bueno va a variar un poco tampoco que sea no me desagrada tampoco a ver, montese usted ahí vale, perfecto espérate, ¿puedo montar otra? no este solo es de uno pasa que te deja todo ese espacio la vaca blanca la vaca blanca es que es que lo del camión está bien vamos a ver el camión está bien porque puede llevar mucha mercancía pero yo que se de momento con esto creo que voy a ir tirando de cambio lo que si es verdad que con un viaje da a ver lleva cuatro vacas está bastante bien a ver prendo un poquito esta por aquí si luego dos en medio a bajete ahí está no 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 entra 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 salá ahí ahí que no puedes ir no puedes ir no puedes ir ya está bueno a ver más cositas vamos a por otra vaca ya tenemos tres vamos a coger un momento, pero son siete si tengo siete vacas puedo llenar los carreros de eso pues ya dos al día voy a coger siete vacas tengo tres me faltan cuatro pues nada pues me faltan cuatro son cuatro viajes que tengo que dar pues nada vamos a darlos vamos a dar esos cuatro viajes con cuatro vaquitas a que no sabe lo que me he comprado porque he hecho un corte para traer todas las vacas mira que me he comprado al final he comprado el camión ya que traes cuatro igual nada puedo comprar el camión despedidos al río tiene todo aquí extraño creo que es el depósito esto aquí al lado no lo sé creo que sí no es un parece un freno de mano para descargar o algo parece una palanca no sé esto que será en fin pero bueno da igual estará cuatro vacas metidas dentro de acuerdo la pica la dejaba abajo a la ira por ella y bueno pues aquí está el camioncito ese vehículo más grande del juego así que cabra por la puerta esta esta para meterlo aquí de culo a ver sí creo que sí cabe ahí si no rompemos la valla a puñetazos bueno dándole con el camión a ver pues va de dulce porque yo hago así ñaca ñaca y puesto para atrás ahí lo tengo ah pues vale qué qué no 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 quieta son tus hermanas no puedes bajarte abajo tu hermana uuuh pero qué no qué haces no bájase bájase de ahí baja baja loca baja loca por qué por qué por qué se ha subido por qué se ha subido por qué se ha subido arriba no me digas que espera un momento espera un momento espera un momento espera un momento no me cago en la mar ñ ñ se va a escapar toda la vaca se va a escapar todo la que he liado de aquí no vayas usted para adentro todo el mundo adentro todo el mundo adentro he dicho aquí quieta ahí tú ven aquí porque no puede ser como aquella que está ahí quieta y no hace nada es una reverde anda entra 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 que me tiene contento no 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 pasa pensaba que podía descargar así pero va a ser que no va a ser que no eh hombre realmente siéntese adentro del todo a lo mejor sí em esto va a ser difícil a ver ¿dónde está la vaca? es que se sube encima del camión ¿por qué? pasa anda ay tengo que estar ahí todo yo por encima de las vallas es que oye vamos a ver vamos a ver vamos a ver si nos quedamos un poco porque esto no estamos no estamos no estamos a ver tú shhh eh ahí estamos aquí ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí cerramos la puertecita cerramos la puertecita abrimos esta abrimos esta abrimos esta abrimos esta hacemos las luces las largas venga vale ahí cerramos cerramos y a y a pastar que se sube en el camión que se sube en el camión joder con la vaquita esta brava a ver a ver a ver esta es la última no te subas al camión cierra la puerta vamos ahí muy bien cerramos la puerta perfecto todo el mundo va a disfrutar venga ojo un camión y ahora tengo que comprar ehmm metal porque no me queda metal no me queda metal porque tengo que hacer el comedero eh no el eh el lo diré el silo pero antes voy a hacer una cosa que es pintar el camión va a pintar algún colorcito ahí no sé si solo se pintará lo que es la parte de delante o toda la carrocidad la parte de atrás no lo sé como hay pop dentro ah bueno nada mal y el volante hace algo extraño el volante que me muere en un pin que le pasa si te voy a poner esta mano vamos a pintarlo eh ah vamos a pintarlo eh ah también se pinta la carretería ah pues mira que chulo ¿no? a ver de que cosa vamos a pintar esto o o sea tal vez morado y si lo pintamos rojito ah no lo he pintado esperate que bien es muy lícito a ver metete el caballaje de de Williams a ver vamos a pintarlo rojito que hemos dicho mejorarlo gracias por tu coja de salir oye mira un camión rojo ni tan mal y aquí tengo la camioneta ya me la subiré bien quieto vamos a aparcar esto pues mira cabra ahí en el garaje cabra aquí detrás cabra aquí y no no cabe loco es demasiado alto demasiado alto no pasa nada lo dejamos aquí espérate no 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 a ver dale para atrás y que no y como que no tampoco me gusta ahí vamos a dejarlo ahí mismo si queda lo mismo si queda lo mismo si queda lo mismo si queda lo mismo tengo que bajar a por eso eh bueno en fin da igual a ver como queda esto de noche espérate está lloviendo y todo y cosas en fin a ver como queda te hace un montón de huevos otra vez para coger a ver como está todo esto agua cuánto le queda esto le queda le queda comida hay que mirarlo de vez en cuando que bien me he cargado el alba que bien espectacular me he cargado el alba pues mira joder nada pues lo dejo ahí y aquí y aquí y aquí y esto por lo cierto mira se ve aquí la dulcecita esa es yo tengo que pintarlo vale tengo que pintarlo de color rojo lo pintaré igual y ya está ah mira la vaca se queda aquí ñi 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 ah no estorba no estorba voy a coger esto ah bueno te lo tengo aquí os puedo llenar he comprado siete porque como puedes coger dos veces al día y esto le cabe en siete de acuerdo porque sí porque son siete son siete no siete no siete no son seis cuarenta y dos no cinco caro son seis he comprado una además pero da igual mi idea era llenar dos llenar dos pero bueno son siete pues da igual pues nada si son siete después compro cinco más y tengo una docena y ya puedo llenarlo todo en fin mira la paquita mira la paquita no sé por qué no se meten ahí está lloviendo que vaya a mojar en fin yo también me voy a mojar y esto lo tengo que hacer que hacía falta para esto 50 de cemento y 125 de metal vale eso lo voy a comprar bien son mil lo tengo yo aquí mil setecientos podría comprarlo podría voy a enganchar esto y lo voy a dejar con el enganchado aquí mismo ahí vale perfecto lo voy a dejar por aquí mismo y lo vamos a dejar aquí a dejar el vídeo aquí ya hemos comprado el camión al final de acuerdo he comprado el camión para vacas y tenemos siete vacas ya podemos hacer queso pero bastante y nada en fin se ha llegado hasta aquí gracias por ver el vídeo y nos vemos hasta luego adiós nos vemos a i a i a a a a a a ¡Suscríbete al canal!